Se realiza en San Luis Potosí la Consulta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Me Escuchas 2024 para hacer efectivo el derecho de la niñez y adolescencia a la libertad de expresión y de acceso a la información establecido en el artículo número 13 de la Constitución. Este ejercicio de participación infantil dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años se realiza en las cuatro regiones del 8 de junio al 14 de julio y está integrado de manera inicial por ocho preguntas de caracterización para conocerlos de mejor manera. Las niñas y niños de 3 a 5 años participan con la elaboración de un dibujo y los mayores a través de un cuestionario teniendo la opción libre de elegir cualquiera de las dos formas. Los menores que quieran participar pueden ingresar a partir de este sábado 8 de junio al sitio meescuchas.div.gov.mx a través de esta página encontrarán un cuestionario de opción múltiple que está integrado por seis preguntas. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone triste? ¿Qué quieres mejorar del lugar donde vives? ¿Qué haces para navegar en internet? ¿Conozco los peligros de navegar solo por internet? ¿Cómo piensas que podemos hacer que la paz sea algo importante para todas y todos? Y asimismo se incluye una pregunta abierta donde se les pide definir en una palabra ¿Qué significa la paz para ti? ¿Qué significa la paz para ti? ¿Qué significa la paz para ti?